Música Y hola amigos, amigas, buenos días Y principalmente, feliz inicio de semana Ahora me tocó a mí abrir el vlog Este, ya ando aquí en la calle Vine a ponerle gas al carro de mi amorcito Para que, bueno, para que pueda ir a trabajar toda la semana Y no se preocupe por ponerle gas Pero de todos modos, yo siempre los lunes o los martes Vengo a ponerle gas al carro Y pues, por aquí andamos ya temprano Son las casi 7 y 20 de la mañana Ahora el día, como ya está cambiando el tiempo Las 7 todavía está un poco oscuro Este, para que puedan ver el view que tengo en estos momentos Todavía está ya saliendo el sol Pero, hay que hacer lo que hay que hacer Y bueno, como les dije Feliz inicio de semana Que tengan una semana buena Que la aprovechen y pues Que la pasen bien Y pues, claro Las vamos a traer con nosotros Porque tenemos un vlog Buenísimo Así que quédense ahí Y dos Seguimos viendo Hola, mis amores ¿Cómo están? Creo que Omar les abrió Abrió el vlog hoy Más temprano Pero yo no las había saludado Desde el sábado No, ayer Ayer domingo Hoy es lunes Espero todas estén Teniendo un Bonito inicio De semana Les cuento que Bueno, como todos saben Es lunes Ayer no hicimos nada Nos quedamos en la casa Y hoy Nos toca ir al súper Porque no tenemos Nada En nuestra Refri Nos toca ir al súper Quiero ir a Aldi Que me gustan Algunas cosas De ahí De Aldi Y también quiero ir a A Walmart Porque quiero Buscar unas cosas Que me hacen falta De ahí Y también ando buscando Unas cosas Así de De Navidad Y por supuesto Ustedes vienen con nosotros Nos van a acompañar Para ver Qué encontramos A ver qué Nos gusta Y por supuesto Tenemos que hacer Las compras Del súper No se muevan De ahí Quédense ahí Para que Nos acompañen Al súper Y llegamos A mi parte Preferida This is cute This is so cute Oh my god Look at this Que linda Este gingerbread house Que hermosa ¿Qué looking Tienes ¿Cuánto vhip ¿Cuánto va? ¿Qué piensas? La de Santa Claus Oh, tiene Santa Claus Y este tiene un snowman Oh, no, no, no Y dos, y dos, cualquier Esta? Vamos a ir con esta ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, han puesto más, ¿verdad? Sí, se mira más lleno. Sí. Sí, se mira más lleno. 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 Creo que no los han sacado todos. No tienen todos aquí. Este está bonito. Miren este nacimiento. Qué hermoso. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Miren ese. Miren ese qué lindo que da vuelta. Está precioso. Hermoso. Todo, todo, todo. Todo está lindo. Este árbol está lindo. Lo primero. No, no, no. Me gusta que no me gusta. No. 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 No, no. 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 ¿Cuál querés? ¿Eso que dice Enjoy o Estas? We should take this one to try it. Ok, vamos a llevar estas. ¿Piñón colada? Sure. Este es un jugo riquísimo. Este es como tomarse una piñón colada pero sin alcohol. Y es súper rica. Divina. Tenemos los huevos, ¿cierto? Siempre nos gusta llevar turkey. Pero hay veces está como muy, no hay muchas cosas. Depende, creo que, depende a la hora que uno venga al súper. Miren, todo está vacío. Creo que si viene una mañana y encuentra, hay mejores opciones. Me gusta el salami así en sándwich de vez en cuando. Yummy. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuáles vas a buscar, Pe? Es que chicha reúgada. ¿Huh? Es que chicha reúgada. a Omar le gusta la salchicha con huevos esta que está con Oscar Mayer se puede ver que tú quieres más echa pa' acá, te quiero ver bailar se puede ver que no temas nada si tú te tiras yo me tiro 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 envidia por su estilo todo estaba tranquilo pero llegaste sola al partido y baby no me voy de aquí sin ti todo lo que está sintiendo lo quiero sentir tu enojo tu coraje como llegaste aquí cantando que el anime baby dámelo a mí volá a ti dress volá a ti dress hop in the fountain que si quieres pues nos vamos donde quieras baby me gusta como hola tiene un lindo vaso en brasilera venir a verla una atrevida pero sinceras que no te pongas blanco que ya no se deja ok mis amores ya llegamos a casa y ya sacamos todas las cosas del super pero no la hemos guardado en la refri o donde tienen que ir no compramos mucho solo lo que necesitamos cosas para la semana para snacks no compre carne esta vez porque tengo un salmón creo que lo voy a hacer mañana y tengo un pollo ahí y voy a poner a cocer unos frijoles hoy en la noche y estas son las cosas voy a voltear la cámara para que miren las cosas que compramos estas Ritz crackers que nos gustan mucho este salami para hacer sandwich compramos este turkey para hacer ensalada estos son los frijoles que mi hermana y mi mami me recomendaron así que los voy a poner a cocer hoy en la noche compre estas papitas que se las recomiendo muchísimo son muy ricas estas nos encantan las oreos y estas las sacaron ahorita para la temporada que ya viene de navidad dice ahí limited edition así que vamos a ver que tal son estas lo compramos en Aldi estas son riquísimas también así que son recomendadas también esta les dije este es como tomar una piña colada pero sin alcohol así que recomendada también compre arroz que ya no tenía arroz me gusta mucho esta marca basmati creo que también es la marca así es el tipo de arroz creo yo y esta es la marca Michael Walmart ok so este no se que tal va a ser no tenían de la marca que usual compro yo creo como es que se llama esa marca Mountain no me acuerdo ahorita Green Mountain oh Green Mountain y la vez pasada ajá compre Starbucks se acuerdan que yo les dije y me gustó así que se las recomiendo este Dunkin Donuts no sé que tal sea ojalá que sea buena que no me dé aguda heartburns ya no teníamos mostaza a Omar le gustan los huevos con chorizo este le encanta este jugo le encanta a Omar este le compramos este compre para mi estas barritas a mi me encantan como snacks se las recomiendo son divinas esto también como snacks son divinas eh nunca había comprado este sabor chipotle así que vamos a ver que tal sale mi hermana me recomendó estas y las compre y nos encantaron son muy un buen snack y compramos estas en Walmart y compramos estas en Aldi creo que son lo mismo este jello gelatina que a Omar le gustan estas me gustan a mi estas no son soda este es como sparkling water y son cero azúcar cero calorías cero cafeína cero sodium estas me gustan a mi bananos que mas que mas que mas que mas que mas yo creo que eso es todo oh estas shakes mi mami las toma y le gustaron son ricas yo compre unas la semana pasada en Aldi y no me gustaron para nada pero estas si dice que tienen son muy ricas son es un new flavor nuevo sabor vamos a probarla a ver que tal son y estas todas nuestras compras tambien tambien compre unas eh unas cositas ahi que vi en Walmart ahorita se las enseño que guarde todo esto y lo ponga en su lugar y cuando ya me sienta se las enseño para hacerle un mini haul ok mis amores ya pusimos todo en su lugar ya desde que mi cocina quedo limpia nitida como ustedes saben como a mi me gusta como a Omar tambien le gusta a Omar le gusta que todo este nitido tambien pero bueno compre algunas cositas en eh en Walmart eh compre mas que todo eh tengo una idea en mi cabeza y espero que me salga como yo lo estoy pensando es algo para mi cocina o para la isla no se no estoy segura donde va a ir pero es algo que tengo en mente y compre algunas cosas creo que ustedes vieron que compre esto miren que ve yo eso esto me encantó esto me encantó y va perfecto con los colores que estoy haciendo este año este es de Walmart esta me costó creo que 10 10 dólares miren que hermosa me encantó y también compre compre estos dos miren estos no aquí miren que hermosos bellos 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 estos no se si los voy a poner en el arbol o los voy a poner en otro lado pero cuando yo comience a decorar y eso claro que ustedes van a ser parte de toda esa decoración espero que todo lo que tenga en mente se vuelva así realidad este es un sign que dice Merry Christmas también lo quiero como para la cocina y para lo que tengo en en mente así esto este me costó creo que 2.48 es de Walmart ahí miren lindo está esto y también compré esto que esto no creo que lo voy a poner en el árbol lo voy a poner en otro lado pero va con todo la decoración de este año miren que lindo es un arbolito así como parece como de menta lo pueden ver ahí creo que este también creo que costó 2.48 cuánto costó este quiero ver 2.48 está hermoso me encanta y también estas si creo que van a ir en el árbol me encantaron compré solo dos porque si no el árbol de nosotros trae berries ¿verdad? si si miren que linda está berries hermosas no sé si también las voy a poner en el árbol o las voy a poner en otro lado pero ahí van a ir ahí van a ver van a ver y por último ya compré esta compré esta garland que se llama guirnalda guirnalda miren que linda dice que es de 12 pies es grande no sé si la voy a poner en mi cuarto aquí en la sala no sé pero por supuesto sale con lo que voy a hacer este año primero dios los colores que vamos a usar y se va a ver bello se va a ver lindo y este me costó 7 dólares 6.98 este es todo el haul espero les haya gustado y como dije antes estoy super super excited por esta decoración de este año que mi casa va a parecer como un candy un candy land una tienda de dulces de navidad rojo y blanco por todos lados so esperen eso que viene y quiero aclarar yo no yo no soy profesional decorar pero te defende me gusta decorar me gusta decorar y mi mami me ayuda mi sobrina viene a ayudarme y este año mi hermana ni me viene a ayudar también primero dios porque ella también tiene unas buenas ideas muy bonitas hola mis amores como están espero todos y todas estén bien bienvenidos a un nuevo video con los pinedas estoy aquí afuera de home goods voy a dar mi último recorrido navideño antes de poner todos mis adornos creo que yo tengo todo pero quiero dar último recorrido ver lo que tienen y a ver que encontramos si no encuentro nada no pasa nada y las traje conmigo así que acompáñenme y vámonos mis amores desafortunadamente no les pude hablar cuando les andaba grabando aquí en la tienda tenían la música muy alta y entonces decidí hacerle el voice recording pero de todas maneras espero disfruten muchísimo este recorrido por home goods y así para que se pongan ya en el espíritu navideño no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya estoy cansada. Gracias por ver el video. Adiós primero. Cuídense muchísimo. Y chao. Y ya está. Y ya está.